Pasión por el canto Pasión por escribir hermosas canciones Cantautor y compositor Is de Soto Pariona Simplemente, el Matador Soto Y nos vamos a la hermosa tierra de Mariscal Con Aica, Juan Cabelita Dice Cuando ya me estás perdiendo, dices que me quieres tú Cuando ya me estás perdiendo, dices que me amas tú Mentira, no sabes nada, no sabes lo que es querer Mentira, no sabes nada, no sabes lo que es amar Cuando ya me estás perdiendo, dices que me amas tú Cuando ya me estás perdiendo, dices que me quieres tú Mentira, no sabes nada, no sabes lo que es querer Mentira, no sabes nada, no sabes lo que es amar Tantos años a tu lado nunca me diste ese amor Tantos años a tu lado siempre me trataste mal Ahora que yo me alejo dices que no quieres tú Ahora que yo me alejo dices que no amas tú Ahora que yo me alejo dices que no quieres tú Mentira no creo nada en tus falsas palabras de Zapateadito, zapateadito, yo la vuelvecita Pedro Campomales y Judith Guerrero Siempre por Puente Piedra, Lima ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡El Matador Soto! ¡Así canta! Yo ya me retiro, me voy de aquí Quizás nunca vuelva a este lugar Cuando yo me vaya no llores más Por un cariño que no volverá Yo ya me retiro, me voy de aquí Quizás nunca vuelva a este lugar Cuando yo me vaya no llores más Por un cariño que no volverá Para nuestro amigo Edino Aguilera Baitán Y toda su familia Siempre por Puente Pocayo Así, 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 así se zapatea Mercurio Producciones Internacional El Matador Soto ¡El Matador Soto!